Desde un comienzo difícil en Hollywood que involucró un par de películas cuestionables Hasta finalmente protagonizar proyectos como Rocky y Rambo Lo que le permitió tener unos bolsillos increíblemente profundos Y hoy en día está viviendo una vida lujosa que muchas personas soñarían tener Así que si quieres saber sus ingresos, casas y autos Quédate hasta el final de este video No olvides darle like y suscribirte al canal Y de esa forma seguir viendo más videos como este Así es la lujosa vida de Sylvester Stallone en 2021 Patrimonio neto Hoy en día el patrimonio neto de Sylvester Stallone se estima en 400 millones de dólares Las películas de Stallone han generado más de 4 mil millones de dólares en ingresos globales A diferencia de la mayoría de las estrellas de Hollywood Sylvester ha escrito, producido y dirigido muchas de sus principales películas de franquicia Después de escribir el guión de Rocky en solo 3 días Stallone encontró interés en su proyecto en varios estudios En 1982 ganó 3.5 millones de dólares por First Blood Y al año siguiente ganó 25 millones Nació el 6 de julio de 1946 en Manhattan Es el hijo mayor del italiano Francesco, Frank Stallone Tiene un hermano menor, Frank Stallone, que es actor y músico Las complicaciones durante el parto hicieron que el lado inferior izquierdo de la cara de Sylvester Se paralizara, dándole su aura icónica mirada de gruñido Y un poco de dificultad para hablar Las casas de Sylvester Stallone En primer lugar está su casa ubicada en Beverly Hills Esta mansión está valorada en aproximadamente 110 millones de dólares La mansión magistral combina elementos de diseño contemporáneo y mediterráneo Más allá de las puertas de entrada con paneles de vidrio La residencia cuenta con una entrada de dos pisos Que desemboca en la sala de estar Las puertas francesas arqueadas en el área de la sala de estar Ofrecen vistas de rodeo drive Y más allá, hay espacios sofisticados para cualquier ocasión Un teatro de nivel profesional Un gimnasio Un comedor formal Y una enorme cocina de chef Una sala de puros personalizada está equipada con un sistema de filtración de aire La casa principal tiene 6 dormitorios y 9 baños Incluida una suite principal decadente con sauna, baño de vapor, oficina y terraza A continuación les seguiré dejando algunas fotos de esta increíble mansión En segundo lugar está su casa ubicada en Los Ángeles Esta casa tiene un precio de 4.395.000 dólares Cuenta con 3 dormitorios y 5 baños Tiene un diseño amplio y luminoso que fluye abierto La sala de estar lo lleva un relajante y pintoresco patio al aire libre Perfecto para celebrar fiestas Cocina gourmet con refrigerador sub cero Estufa y plancha termador 6 Dos hornos de convección Dos lavaplatos Compactador de basura Viking Amplio espacio en el mostrador de cuarzo para preparar y una gran despensa Ideal para preparar comidas gourmet caseras Así como entretener a familiares y amigos Los tres dormitorios tienen baño privado Y el baño principal tiene dos vestidores grandes Un área para entretener Y un baño grande con un televisor montado en la pared En la ducha ras de suelo En último lugar está su casa ubicada en San Diego La cual tiene un valor de 4.5 millones de dólares Esta casa cuenta con hermosos pisos de madera Accesorios de iluminación personalizados Y ventiladores de techo Cocina gourmet altamente renovada con electrodomésticos de acero inoxidable Puerta corrediza de tres paneles en la gran sala comedor Bar de vinos personalizado con dos refrigeradores de vino Abierta barandilla de escalera de vidrio acero Suites de cuatro dormitorios Y una habitación adicional en la casa principal Junto con una casita privada independiente Adicionalmente esta impresionante casa contemporánea En la costa de San Diego tiene vistas al océano Conexión de autos Para comenzar tiene un Bugatti Veyron Que tiene un precio de 1.4 millones de dólares También tiene un Rolls Royce Phantom Que cuesta 420 mil dólares Tiene un Ferrari 612 Scaglietti color negro Que tiene un precio de 300 mil dólares Tiene un Mercedes Benz SLS AMG Que cuesta 300 mil dólares Tiene un Mercedes Benz SLS AMG Tiene un Aston Martin DBS Que tiene un precio de 280 mil dólares Tiene un Mercedes Benz SLS AMG Tiene un Mercedes Benz G-Class Custom Que cuesta 250 mil dólares Tiene un Ferrari 599 GTB Fiorano Mansori Que tiene un precio de 250 mil dólares Tiene un Mercedes Benz G-Class Tiene un Mercedes Benz G-Class que tiene un precio de $160,000 Tiene un Mercedes Benz SL65 AMG Black Series que cuesta $150,000 Tiene un Ferrari 599 Fiorano que tiene un precio de $150,000 Tiene un Volkswagen Phaeton que cuesta $80,000 Tiene un Porsche Panamera que tiene un precio de $60,000 Tiene un Henry Camaro SS que cuesta $43,000 Tiene un 32 HiBoy Hat Rat que tiene un precio de $40,000 Y por último tiene un Mustang GT que cuesta $35,000 Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video No olvides suscribirte